Yo no sé si el virus sobrevive en agua salada. No lo sé. Por lo tanto, es cierto que la probabilidad de que sobreviva es muy baja. Es cierto que una vez que llega al mar la dilución en esa masa de agua es tan importante que el riesgo de infección es mínimo. Pero desde el punto de vista científico es un conocimiento extra del virus que nos puede ayudar a saber mejor cómo funciona el virus e incluso en algún momento puede ayudar en alguna medida de prevención.